¿Tienes cosquillego persistente en tus manos o pies? ¿Un dolor ardiente que no te deja en paz? ¿O una debilidad muscular que te dificulta realizar tareas tan simples como caminar o levantar objetos? Esto podría ser signo de una neuropatía periférica, una condición que afecta a millones de personas, prácticamente todo el mundo. Y esto puede deteriorar seriamente tu calidad de vida. Ahora, quédate con nosotros hoy. Vamos a hablar de eso. Te saluda Wilfredo Martínez, de Especialista Naturopatá. La neuropatía periférica es un trastorno del sistema nervioso y que afecta a los nervios periféricos, es decir, aquellos que se encuentran fuera del cerebro y la médula espinal. Esta es una condición que puede causar una variedad de síntomas que afectan la calidad de vida de quienes la padecen. Entre los síntomas que son bien comunes están, por ejemplo, el entumecimiento, el hormigueo, la debilidad que siente el paciente en los músculos, la sensibilidad extrema al tacto y el dolor, que puede ser muy agudo, punzante o puede ser ardiente. Además, la neuropatía periférica puede ocasionar problemas de coordinación y eso dificulta actividades diarias sencillas como caminar, levantar objetos. En algunos casos también puede afectar la regulación de la temperatura corporal y la función gástrica. Fíjense hasta dónde esto puede llegar. ¿Cuáles son las causas de la neuropatía periférica? Son diversas. Una de las más comunes es la diabetes. Esta daña los nervios debido a los niveles elevados de glucosa en la sangre. Otras causas incluyen deficiencias nutricionales, especialmente deficiencias de la vitamina del complejo B, exposición a toxinas, infecciones, enfermedades autoinmunes y algunos medicamentos como la metformina y los antiácidos. Y esto es una realidad. Una de las primeras recomendaciones para poder combatir, amigos, esta afección es que hay que adoptar una dieta equilibrada, rica en nutrientes esenciales para la salud nerviosa. Los alimentos que son particularmente muy beneficiosos, en este caso, incluyen los que son ricos en vitaminas del complejo B, como carne magra, pellejo y gorduras, huevos, las nueces, verduras de hojas verdes. La B2 en particular es crucial para la regeneración nerviosa y puede encontrarse en alimentos como el pescado, algunos lácteos y los productos que ya vienen fortificados. Otra estrategia bien clave en esta es la incorporación de alimentos ricos en antioxidantes. Y estos combaten el daño oxidativo en los nervios que tanto nos surge. El ácido alfa-lipoico, un potente antioxidante que ha demostrado ser muy efectivo en la reducción de los síntomas de la neuropatía, especialmente en algunas personas que ya padecen de la diabetes. Estos se encuentran en pequeñas cantidades en algunos alimentos como las espinacas, como el brócoli, las papas y las carnes rojas. Así que más comida natural. El magnesio es otro mineral bien importante que desempeña un papel muy crucial en la función nerviosa. Fíjense que se ha demostrado que los suplementos de magnesio, especialmente en formas como el maleato de magnesio, el malato de magnesio o el treonato de magnesio, estos alivian los síntomas de la neuropatía, el dolor y los calambres musculares. Además, el magnesio ayuda a que se puedan relajar los músculos y mejora la circulación, lo que es beneficioso para mantener la salud del sistema nervioso. Por otro lado, amigos, la curcumina, el principal compuesto activo de la cúrcuma, es otro suplemento que puede ser beneficioso para las personas con neuropatía periférica. La curcumina tiene poderosas propiedades antiinflamatorias y antioxidantes. Esto puede ayudar a reducir la inflamación y proteger los nervios del daño. Ahora, para mejorar la absorción de la curcumina, se recomienda consumirla junto con pimienta negra o una fuente de grasa saludable, como por ejemplo el aceite de oliva o el aguacate. Está muy de moda hablar de los beneficios del aguacate en todo esto. Por supuesto, además de una dieta rica en nutrientes y la suplementación adecuada. Otros enfoques incluyen, por ejemplo, el control también del estrés, que es vital. Y la práctica regular de ejercicio, especialmente actividades de bajo impacto como nada más caminar y nadar. Fíjense que esas prácticas te pueden ayudar a mantener la salud nerviosa estable y a poder prevenir la progresión de la neuropatía. Es importante, amigos, también evitar algunos alimentos y hábitos que pueden empeorar los síntomas de la neuropatía. ¿No es del alcohol? Este puede dañar los nervios y puede empeorar los síntomas existentes. El azúcar blanca, sobre todo, y algunos alimentos ultraprocesados. Esto debe de limitarse. Es que pueden contribuir a la inflamación y al daño oxidativo en los nervios, que es el peor enemigo y el más afectado. Amigos, si siguen estos consejos, les va a ser más fácil manejar la neuropatía periférica. Sin embargo, recuerden que siempre hay que evitar o visitar profesionales de la salud para poder recibir la atención adecuada. Y esto es lo que teníamos ahora para ustedes. Suscríbanse al canal y no olviden darnos like y compartan esta información con amigos y familiares que algunos de ellos pueden ser afectados por esta afección. Cuídense. Fue un gusto y hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!